Hola gente, estaba leyendo en Confidencial un reporte sobre lo jodido que está la cosa en el sector agro, sobre todo para los medianos y pequeños productores. Y es que literalmente les llueve de todo, menos agua, que ya es también otro asunto. Y si quieren empecemos por esto último. El cambio climático expresado en los fenómenos del niño y la niña vapulean constantemente los suelos con groseras sequías y una nube de incertidumbres sobre cuándo y cuánto lloverá. Eso, sumado a la aparición de más plagas, llevan a los productores a decidir arriesgar menos, reduciendo el tamaño de sus campos de cultivo y enfocándose en producir apenas algunos productos concretos, lo que a su vez se refleja en el precio y la cantidad de lo producido, pero también en la escasez de aquellos productos que se dejaron de producir. A todo eso, súmenle la voracidad de una dictadura sin cerebro ni corazón que da como resultado el aumento desmedido del precio de los productos necesarios para combatir las plagas, llegando a extremos, como el de que un campesino nica, ganando menos, tiene que pagar el doble por un producto agroquímico que, por ejemplo, en Costa Rica vale la mitad. Eso, además de generar con sus políticas represivas y miserables la escasez de mano de obra, pues la gente prefiere irse a probar suerte al exilio que vivir bajo una realidad tan asfixiante como la que nos receta la dictadura. Si a eso sumamos encima el espíritu extractivista e irresponsable del régimen Ortega Murillo, que por ambición arrasa y destruye sin cesar nuestras reservas de bosques y agua, exacerbando con ello los efectos del cambio climático, ya me dirán ustedes si los criminales Ortega y Murillo no son una peor peste que todas las plagas del campo juntas. Ya muchos sufrimos ronicas con la carga del cambio climático, para encima cargar con una dictadura que solo empeora la situación. Si queremos una mejor cosecha, si queremos un mejor país, hay que sembrar esperanza y salir de las plagas que amenazan nuestra subsistencia como nación, siendo la peor de ellas la dictadura del Carmen. Viva Nicaragua Libre. Cambio y chao. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial. Es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.